¡Canta! Vo' de State ¡Cantando la mía! Que soy su loco, lo ella adora La paciente te llama a las 3 de la mañana Dice que soy su para, que le quita la gana ¿Sabía dónde el río? Yo no sé si me tengo a media, tú es que te trama Dice que soy su para, que le quita la gana En un cacho de dos, muchas posesiones de cuadera Más ramos en la cama, yo encima de ella Amanecimos en la bañera Y me la convivo, una ventera Dice que soy su para, que le quita la gana Dice que soy su para, que le quita la gana Ella se lo dice, wow Lo que hago es lo que sí me está, oye El carro es un placer, si lo mismo está Dejame a mí, la que a la pan Y yo no me gusta como yo, yo no me gusta Y yo no me gusta, yo no me gusta Y yo no me gusta, yo no me gusta Y yo no me gusta, yo no me gusta Y yo no me gusta, yo no me gusta Y yo no me gusta, yo no me gusta Y yo no me gusta, yo no me gusta Y yo no me gusta, yo no me gusta Y yo no me gusta, yo no me gusta Y yo no me gusta, yo no me gusta Y yo no me gusta, yo no me gusta Y yo no me gusta, yo no me gusta Y yo no me gusta, yo no me gusta, yo no me gusta Y yo no me gusta, yo no me gusta Y yo no me gusta, yo no me gusta Dice tú, yo soy yo. ¡Quién te va a ser mejor que yo! ¡Yo! ¿Quién te va a estar mejor que yo? ¡Yo! ¿Quién te va a estar mejor que yo? Seguí en las cara que no sé oírme. ¡Yo! ¿Quién te va a estar mejor que yo? ¡Yo! ¿Quién te va a estar mejor? ¡Yo! ¿Quién te va a estar mejor que yo? Sega tan cara que no me sienta que no oírme. ¡No, ay! ¡Y alguien que me llama a las 3 de la mañana! ¡Oh, yeah! Dicen el sol y su banda que quitar la gana. Dice que soy su pata, que me quita la gana Yo no soy un lugar de mí, amor Pero te gusta como yo le da Sí, sí, soy un amor por la Cuando yo le da el corazón Yo no soy un lugar enamorado de mí Yo no soy un lugar enamorado de mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!